Música La mano tiene la parada sin cerveza Para los zapateros muchachos arriba de Santa María de la Paz ¡Hombre! ¡Soy mi vida, son mi vida y si no me asco! ¡Soy mi vida, son mi vida y si no me asco! ¡Soy mi vida, son mi vida, son mi vida, son mi vida! ¡Vamos por esta, ¡vamos por esta! ¡Vamos por esta! ¡Eso es lo que queda, muchacho! ¡Vamos! y los de ellos y mi vida los caldeques con testigos de pronto me derrifan en las patas de la mañana un poco de camino coloreo y tu mando por once en un culadero los cheros me hacen que los coloreo y para las cheras y carreras de canallos en el cero y las chifras en el cero y el cero y el chero 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 Gracias.